El sol es la principal fuente de energía que tenemos en el planeta y en nuestro país gozamos de una excelente radiación solar durante todo el año, una de las condiciones que permitiría cambiar la matriz energética en la isla. En la Feria Internacional de Energías Renovables en el año 2022, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó que este tiene que ser el camino de Cuba. La feria apostó por impulsar el uso eficiente de la energía solar en el desarrollo local, en los sectores industriales, de servicios y residencial. En el proceso de construcción e implementación de la Estrategia de Desarrollo en el municipio de Cienfuegos, se ubica en una de sus líneas de actuación el desarrollo energético y el cuidado del medio ambiente, con la cual se busca dar respuesta a importantes interrogantes. ¿Cómo se inserta el municipio dentro de este accionar? ¿Cómo se disminuye el gasto de energía de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero? ¿Cómo contribuir a importar menos combustible al país? Dentro del Programa Territorial de Ciencia e Innovación Desarrollo Local en Cienfuegos, se encuentra el proyecto Apoyo a la Eficiencia Energética y el Uso Sostenible de las Fuentes Renovables de Energía. El Gobierno Municipal, el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local y la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, con el apoyo del SIDMA, la Fundación Eléctrica de Francia y la Asociación Cuba Cooperación Francia, materializan este proyecto que tiene como objetivo contribuir a la formación de capacidades. En hora buena, ahora nosotros podemos contar ya con todo el sistema de parque solar fotovoltaico sobre nuestra organización, el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local, un proyecto de desarrollo que se implementa subordinado al Consejo de Administración del Gobierno del municipio de Cienfuegos y que a su vez también contamos con un aula especializada que está concebida para formar capacidades, capacidades locales en el uso de estas tecnologías, o sea, las fuentes renovables de energía. Bueno, aquí lo que queríamos hacer es como una escuela de energía renovable para capacitar tres tipos de personas. Primero, las personas que van a beneficiar de los paneles, en las fincas, en los lugares que no hay nada de electricidad. El segundo tipo de capacitación es para aprender a la reparación de todo eso y la instalación para los profesionales. Y tercero tipo de capacitación sería de estudiar la potencia, los aparatos que se deben poner en ese tipo de instalaciones. También hemos pensado que podría ser una opción para lo de la Universidad de Energía Renovable que pueden tener una capacitación igualmente. Es un proyecto dirigido al sistema de ciencias, tecnología e innovación. En ese escenario también la universidad no solo asesora metodológicamente, sino también pone en valor su capital humano profesional para apoyar la puesta en marcha de las acciones que nos proponemos y los resultados de efecto que también se plantean. En ese sentido, debemos agradecer la participación del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente, SEMA, de la Universidad de Cienfuegos. Sus profesionales también participan acá como cofacilitadores en el proceso de los programas curso. El gobierno en el municipio de Cienfuegos crea alianzas que permiten avanzar en el uso eficiente de la energía solar para el desarrollo local, ocupando un lugar significativo para consolidar estos propósitos, la cooperación internacional. En el CIGEDEL ya se materializó el montaje de un pequeño sistema fotovoltaico sobre cubierta ligera, paneles flexibles que pueden instalarse sobre cualquier superficie. Un donativo de la Fundación Eléctrica de Francia a través de la Asociación Cuba Cooperación de la Universidad de Cienfuegos. contribuirán a formar capacidades en su empleo para sus instalaciones en todo tipo de cubiertas, en todo tipo de actividades, incluso las que están consideradas para poder apoyar los sistemas de riego en la producción de alimentos. La instalación de estas maquetas pedagógicas que funcionan como simuladores virtuales conforman el aula especializada dentro del CIGEDEL, quedando habilitado en Cienfuegos el primer polígono demostrativo del territorio en el uso de las fuentes de energías renovables. Se presenta una instalación con un panel y el aparato de protección y aquí lo fusible, aquí se puede encender la luz, corriente alternativo y corriente continuo, que funciona con la batería atrás por la noche. El día funciona con los paneles y de noche con la batería. Es una pequeña presentación porque las baterías son más fuertes, más grandes, tú vas a ver allá que son baterías ya muy importantes porque el local ese va a funcionar con los paneles que estamos poniendo por el techo. Se habían visto parecidos, parecidos. Ya hemos tenido experiencias anteriores en montajes de paneles solares y, pero bueno, es novedoso este tipo de paneles. Pero bueno, en principio el funcionamiento básicamente era el mismo. Todos sabemos el problema de combustible, de generación que tenemos en Cuba y este tipo de proyectos nos ayuda bastante a atenuar un poco los problemas de electricidad que tenemos en nuestro país. Ha sido de gran ayuda poder participar con ellos, hacerles montajes del sistema que va a beneficiar a la provincia, a un centro demostrativo, a dar conocimiento práctico del funcionamiento de los equipamientos que dieron de donación y en un futuro poder desarrollar otros proyectos en la provincia. Y aquí tenemos toda la parte eléctrica, el sistema, eso para los alumnos, para comprender cómo funciona y saber lo que si pasa una avería, saber repararla y encontrarla con medidores de corriente. Y aquí la bomba funciona con el panel. No hay electricidad, eso funciona con el panel. Carga la batería, quita el agua del tanque o del pozo y lo sube hasta aquí, hasta la reserva. También hay una lucecita. Ese funciona con 24 voltios. Bueno, hay otra maqueta, una chiquita que se puede llevar por la universidad, por ejemplo, con un pequeño panel y explicar lo mismo. Ir en lugares un poco aislados, explicar a la persona cómo funciona todo eso. Y otra que tenemos allá que representa una casa con todo el equipamiento. Es la primera vez que la Fundación Eléctrica de Francia hace un donativo para la creación de un aula especializada con el fin de realizar talleres interactivos y facilitar el aprendizaje. En otras ocasiones y en diferentes lugares del país, han trabajado en su empeño por beneficiar las condiciones de habitabilidad de entornos vulnerables. Aquí es para poder trabajar, medir y aprender. Entonces el panel se conecta aquí. Después se va por la batería. Que la batería es el punto débil en la instalación de ese tipo. Eso es lo más fácil y lo más costoso. Ahí se va por un convertidor. El convertidor sirve para pasar la corriente directa en corriente alternativa. Después, todo eso se va para hacer funcionar el sistema de la casa. Que hay protección aquí. Aquí tenemos la indicación de saber si la majeja funciona. Tiene el voltaje de 24 y de 20. Aquí tenemos, para simular también y hacer la medida de corriente. A ver si funciona. Esta parte es de 24 voltios, corriente directa. Y esa parte es de... Bueno, es de 230, 130 voltios. Eso funciona en total de autonomía. Se carga con el panel en día. Y se puede usar de noche. La luz, todo eso. ¿Qué durabilidad tienen los paneles? Los paneles tienen una durabilidad de 25 años, por lo menos. ¿25 años? Después, baja la corriente que te va a dar, pero no se vence inmediatamente. Los compañeros que trabajan con nosotros, nos agradecemos mucho. Porque nos ayudan a comprender cómo funciona todo eso. Para nosotros es importante que cuando nos vamos, no necesitan más de nosotros. Que lo saben cómo funciona y cómo es preparable. Estamos muy agradecidos. Y también queremos agradecer a los compañeros de la BIFIME, a los compañeros de Copestel que nos acompañaron. Que junto a la cooperación de Francia y el equipo de CIGEDER, pues, se ha logrado alcanzar este fruto. Que será muy beneficioso. De hecho, ya lo está haciendo porque forma parte de la primera capacitación para el futuro de nuestra provincia y de nuestro país. Poner a la disposición de todos los que hoy están aquí, de todas las instituciones que nos han acompañado. El espacio del CIGEDER y el Abre. Los recursos con que hoy, no es solamente del CIGEDER, sino todos los que tengan, los que conozcan que puedan necesitar de esto. Los proyectos de desarrollo que hoy vamos a entrenar aquí. Y todos los actores que puedan vincularse al centro del uso de las fuentes renovables. Y explotar lo que nos han dado por poner en la mano de la mayor cantidad de personas en formación posible. Que pienso que es el principal objetivo que hoy tiene la cooperación de Francia y el centro como formador y gestor de los mismos. Contar con un proyecto de este tipo, que tenga en su corazón una obra especializada. Que te permita formar y fortalecer capacidades para el territorio de Cienfuegos. Por supuesto, en el marco del desarrollo local. Constituye un valor agregado muy significativo. Puesto que no existe en estos momentos en el territorio una capacidad de ese tipo que permita, mediante el aprender haciendo, fortalecer diferentes actores económicos, unidades presupuestadas, proyectos y demás, para ese tipo de empleos de tecnología. El próximo es Cayo Carenda, también que es una comunidad muy aislada, con muy pocas condiciones, que no tiene casi luz. El agua es muy, muy complicado. Lo que estamos estudiando ahora, no tenemos la solución técnica todavía. Estamos en el proyecto de eso. De poner o hacer un pozo, a ver si hay agua potable, pero se debe estudiar, o poner una desalinizadora. Y después hacer de nuevo toda la red eléctrica, que son muy malas también y peligrosas. Los cables pasan sin aislante en los árboles. Y cada vez que cae el viento, se ve caer todo eso y la persona, bueno, ya que tiene poco tiempo de uso, de electricidad. Y, bueno, quitar esa planta también para hacer todo eso con paneles solares, con energía renovable. Y, bueno, quitar esa planta también para hacer todo eso con paneles solares, con energía renovable.